¿Por qué la chica de Gama y de Alpha que están descansando son regulares y ese influencer de Alpha es muy malo? Los de Gama también llevaron sus dos mejores competidoras a esta prueba y no pensaron en la de premio y castigo. Mañana va a llorar un equipo. Amo a Gama, pero la verdad hoy vi algo inevitable la victoria de Alpha, a no ser que algo causara contratiempos. Porque hoy creo que se vio no sé si por primera o segunda vez a Rapelo y Sensei juntos, o sea de por sí a Alpha con cualquiera ha definido en momentos claves ahora juntos la victoria se asegura un 50%. Creo que el principal reto de Gama es mejorar la distribución y saber con quién ir a la par con alguno de esos dos. No critiquen tanto a Black, el negro es así, no le gusta socializar mucho y es respetable. Total allá van es a participar, no a ser amiguis, ni a buscar a quien abrirle las punto. Saben que será lo mejor del desafío cuando todos limen sus diferencias con Jan y no se sienta tan solo ese loco. Será muy emotivo ese capítulo porque no se ve malicia en él y Matthews Dios no lo eliminen aún ese man es re humilde. La ventaja de Alpha es que juegan estratégicamente y muy pocas veces se equivocan al principio pensé que ganaría Gama, pero cuando mire que quedaron de último Sensei y Rapelo para definir supe que era de ellos. Muy bien Alpha pierdan o ganen siempre seré Alpha desde Guatemala mi apoyo total Dios los bendiga y les dé esa fuerza para cada competencia. El chaleco lo pensaron mal los de Alpha porque en Beta por parte de los hombres la desventaja es Scudero y por parte de las mujeres es Zara si se va Scudero que fuerte ese equipo, le fueran hecho caso a Black aunque es verdad que el cambia de decisión y de pensamiento rápido. Los puntos claves contra Gama fueron Gama que fue la que más se demoró y la flaca que tuvo la mala suerte de que su tiro sacara otro balón de la canasta, duplicándole el trabajo. Y otro punto estratégico que no entendí es porque insistían en llevarse el balón en las malos en lugar de tirarlo desde el principio. ¿No sabían que se podía hacer? Igual, buen trabajo. A veces siento que Black, si debería de salir, pero más por si salud mental, a veces no se siente cómodo. Hace cosas que pueden generar molestia en sus compañeros. Entonces él debería de estar en paz primero consigo mismo. Definitivamente Alpha es un equipo excelente, y hasta Valeria que no era muy rápida cuando estaba en Beta, ahora en Alpha está de muy buen nivel. Parece un poco prematuro hacer pronósticos sobre cuáles serán los ganadores, pero me atrevo a decir que serán senseis y fuentes. Yo siempre diré, Black es un monstruo, y la verdad es que los de Gama, son sino brutos, no tienen idea. Muy malos como estrategas les falta malicia indígena, por eso es que no ganan, y me da rabia, porque ese es mi equipo. Y por eso es que Black se quiere ir. Si de Beta no salen Escudero y Sara, nunca van a llegar lejos que pereza ver eso dos en competencia, son tal Pacual y Black, debería de ponerse serio ya, pero tan viejo y contento berrinche. No y si se quiere ir, vayase cuando gane en sentencia, pingaselo y vaya a muerte y siéntese a mirar como los demás hacen la prueba y se va para su casa, pero punto ese y decide quedarse. Póngase serio que ya estás canson. Por favor Alfa es bueno, pero no es necesario que gane así, Rapelo hizo trampa metiendo la mano a la jaula acomodando la pelota, en serio dejan que ganen así. ¿Qué pasa con Martino que deja que ganen así pues ya está comprado esto? Lamentable. Voy a decir algo, no es por nada malo, pero creo que Escudero podría ganar el duelo a muerte. Alfa no está usando la cabeza, le va a pasa como a Guajira por subestima a Sara una vez y mira lo que le pasó. Soy de gama, nunca subestimar a lo más débil porque siempre tran sorpresa. Me gusta que en esta nueva etapa todos son buenos, y los nuevos de integrantes de cada equipo llegaron para aportarle buenas vibras a sus nuevos equipos. Ame que Beta ganara, me gustó como Mari, Juli y Byron le hablaron a Ricky, porque por momentos sentí que tenía grandezas de capitán y así todos igual son más lindos y seguramente les irá bien. Jan es un amor y Escudero, se avispo lo veo más activo. Gema está tranquila porque tiene comida, sin embargo no sé por qué en la prueba de hoy no le sentí sus buenas vibras de siempre, le noté cierto aire de maldad. Beta ganó porque definitivamente tenía alianza con gama, resultado que provoca discusión en gama pues hicieron una alianza que no favoreció al equipo de Black, o sea sin alianza Beta no gana. Beta respetando esa alianza de hoy, envía chaleco a Alfa, Alfa está sin servicios pero lograron pelear ese segundo puesto limpiamente sin alianza alguna. Gama gracias a que empezó a llover decidió pagar el arriendo. Entonces para el otro ciclo no creo que tengan para pagarlo Sara va a modo desfile a llevar el chaleco para que Bodgon le parara bolas y ni el saludo. Sin embargo le dijo a MacArthur que se merecía ese chaleco, eso fue cachetada total. Este programa me da lección hasta de cuál es la mejor manera de solucionar conflictos. Que bien por Byron y Julie, haciendo ver a Ricky que no fue la mejor manera de corregir a Sara. La flaca no tiene pelos en la boca, es directa y dice las cosas como son, me gusta su forma de ser porque se muestra nítida, sin más caras. No opana, Sara puede no ser muy buena compitiendo pero como persona da ternura, no se enoja a pesar que la tratan re mal, que buena persona se nota que es. Dios mío, creo que estoy enamorado de la flaca. Qué mujer tan tesa, tan hábil, tan fuerte, tan correcta, tan segura para hablar y actuar. Necesito que mi futura esposa sea igualita. Black es demasiado prepotente, me parece que Gama tiene mucha paciencia con él, muy bueno lo de Ricky, humildad. Ay escudero, se lució hoy jajaja ojalá le sirva para que despierte y muestre más ganas. Ricky verdaderamente escogió muy bien su equipo. Y qué buena atmósfera la que tienen. Mírenlo celebrar cada punto con locura, mientras los Gama llenos del negativismo de Black y los Alpha callados. Como no amar a la flaca, Saskia y la Mai, si son niñas tan amorosas y humildes, me encanto como están acogiendo a Gemma, y simplemente darse la oportunidad de conocerla, no todo lo que se ve es lo que es. Hay que tener más empatía con las personas porque nadie sabe con lo que cada uno está lidiando internamente, y una palabra de apoyo y aliento puede salvarle la vida a alguien. Espero que esa amistad se fortalezca porque todas tienen una energía muy linda. Yo de verdad no entiendo a las personas que no les gusta a Alpha solo porque ganan, o sea yo comprendo que todos los equipos tienen sus fans y que obvio uno se alegre porque gané su equipo. Sin embargo, en algunos comentarios veo que están molestos porque Alpha ganó mucho, o sea hay que reconocer que Alpha ha sido superior a los otros equipos y no han sido sobrado ni han... Mañana de seguro le quitan la plata a Alpha no debieron enviar a sus dos mejores hombres hoy sabiendo que mañana es premio y castigo.